¿Y la fama ha tenido algo ingrato? No me la tomo muy en serio, la verdad, para hacerte franca. Pero sí, no te lo... Ah, no, esto es distinto. Fue otra la manera que tuviste de escribir, lo de tus abuelos, que estaban más relajadas, siempre estuvo ahí. Pero no es lo mismo, ¿no es cierto? No, 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 pero tomarlo... Además que también son etapas, como que de repente... El chileno tiene memoria bien a corto plazo, entonces, como que claro, está ahí de repente en un boom y es... Quizás a veces no se puede ser más invasivo, de repente cuando ando con los niños, ahí pongo como un poco de límite, ponte tú con las fotos y no sé qué, sí, porque a mi hijo le cargan, lo odio. Y además es poco el tiempo que tengo con ellos. Claro, tengo súper poco tiempo con ellos, entonces el tiempo en que salgo con ellos, no sé, si voy al parque un rato, no sé qué, el rato en que los veo, estar sacándome fotos todo el rato, me da lata. Y ahí soy súper clara en si sabes que cuando ando con mis niños, no. Y la interomisión en su vida privada, ¿tiene algún... tus parejas? Eh... Hay artículos, las parejas de Paz Bacuñán. Ha habido, no sé si abundan. Sabes que soy súper poco de leer también ese tipo de cosas. O sea, pero como medio de protección, como autodefensa. Como medio de protección, sí. ¿Y en las biografías de Felipe Camiruaga, por ejemplo? No, las leí, ponte tú. Que parecía como una de las pocas así, pero oficiales, reconocidas parejas de Felipe Camiruaga. No, no la leí. No, 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 cachai. No. Es una noticia que tenía. No. Y tampoco te enteraste de gente saliendo así a adjudicarse a moríos con Felipe en programas de... No, bueno, uno se entera de las cosas, sí. ¿Y qué te parece eso, papá? Eh... Predecible igual. Predecible. Sí, porque la prensa frándula es así también. Es el rol que juega y hay que ponerlo en el lugar que corresponde también. O sea, tampoco darle tanta importancia. Es delicado, yo creo que... O sea, entiendo, ponte tú, el dolor o la molestia de la familia. Porque, claro, también gente que no pertenece como a este mundillo, como por decirlo así. Uno lo entiende más porque ha sido parte de esto. Pero ellos no tienen por qué entenderlo. Y por eso como que a ellos les afecta más y entiendo su dolor o su aflicción. Pero realmente, claro, la prensa de frándula es así y está dentro de las posibilidades. ¿Y te sorprende lo que se ha dicho, Felipe, o no te has enterado tampoco? Es que no le doy mucha importancia también. Yo creo que en el sentido cada uno tiene el recuerdo que tiene. Y también, no sé, es súper difícil de contaminar eso. El recuerdo de cada cual. Claro, o sea, yo creo que de la gente que, no sé, es como si dijeran algo de mi abuelo. No sé, yo estoy súper tranquila también con... Como quién es él, como que lo que se pueda decir, o nada, como que yo tengo una imagen súper clara de... Por eso también respecto de ti misma también, te vivirás... Claro, también de mí. Es como, yo sé quién soy, sé quién soy, sé quién soy, lo tengo clarísimo. O sea, por ahí no pasa una inseguridad, no pasa por ahí, digamos. No me fractura, como que no me fractura. O sea, quizás al principio cuando empecé, claro, era más frágil quizás, o estaba menos en mí, no sé, o estaba en una etapa más... Yo partí súper chica también de repente, pero hoy, como que ese tipo de cosas no me fractura para nada. Y lo que se decía de Felipe, ¿es lo que coincide o no? ¿Coincide con tu percepción, con los recuerdos que tú tienes? Como que Felipe era como así, el gigolón, no sé qué. No sé, tampoco me meto en eso. ¿Esa es la percepción generalizada, crees tú, que hay? ¿Esa es? No sé, ¿tú tenías la sensación de que eso? Sí, como que eso fue lo que salía ahora, era como que te preguntaban, o sea, como que todo el mundo había peleado con él. Está todo el mundo teniente de ese aspecto. Claro, como que todo el mundo había peleado con él, no sé qué. Y uno piensa, no sé, en su pareja, uno lo siente más como por la gente que estaba cerca en ese momento. Pero no sé, yo tengo súper clara la historia que tuve con esa persona, la historia que he tenido con todas las personas en mi vida, para mí es súper clara. Y es súper poco fracturable. Pero has sido bien celosa, de todas maneras, de mantener esa puerta cerrada tú, en tu casa, ¿no es cierto? O sea, claro, en el sentido de, no sé, de no hacer de mi matrimonio un reality o esas cosas, claro, uno te pone límites. Pero sí tengo libertad, no sé, tú me preguntas por mi marido y sí te digo que mi marido es... Sí me tomo también esas licencias, no sé si sea bueno o sea malo, es lo que me nace. Y en algún momento te nació decir también, entre broma y en serio, decir, soy fácil, soy feliz. ¿Sí? ¿Dijiste eso alguna vez? ¿Sí? Dije soy fácil, soy feliz, sí. Soy feliz. ¿Fácil en qué sentido? En alguna de las entrevistas que... ¿Y fácil en qué sentido? Fácil de poco exigente con la vida, no le pides tanto. Ah, ya yo me sé cómo es eso. No, che, a ver, a tirar y agarrarse, soy fácil. Soy fácil, soy fácil, llega raro. No, no soy exigente en ese sentido, tengo lo que... La verdad, la verdad es que sí. Soy fácil, soy feliz. Soy fácil, soy feliz. Bonito. Paz. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil, así de feliz. ¿Usted se tiene que ir a estudiar ahora? Yo me tengo que ir a estudiar. 14 escenas para el día de mañana. ¿Mañana? Sí. ¿A qué hora empecé a grabar? A las 8 y media. ¿A las 8 y media? Sí. ¿Todavía se trabaja a las 8 y media? Sí, todavía se trabaja. ¿Esa hora dejó de existir? Sí, todavía se trabaja. ¿Debiera cambiar eso? Sí, eso debiera cambiar. Es mejor esta hora, ¿cierto? Pero igual mis hijos se despiertan como a las 6 y media, entonces... Uy, es decir, en 4 horas y media más usted está amaneciendo. Sí, mañana la ojera, pasita que hacer contigo. ¿Con poco sueño? No, despierta optimista. ¿Soy fácil? Soy fácil, soy feliz. Feliz.